Plano Internacional se viene la segunda vuelta, hablamos de las elecciones en Colombia, pero a todo esto la justicia obliga a los candidatos a hacer debate. Leticia Martínez, ¿de qué se trata esto? Sí, exactamente, así lo consideró el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Por qué les exige hacer un debate? Bueno, porque se dio una particularidad. Sabemos que en muchos casos quien va liderando las encuestas antes de la segunda vuelta decide no ir a un debate, es algo que suele pasar. Pero en el balotage ya es más difícil. Bueno, en esta ocasión el candidato, recordamos, está Gustavo Petro, el candidato de izquierda de Pacto Histórico, y por otro lado Rodolfo Hernández, este candidato que se plantea como outsider. ¿Qué dijo Hernández cuando pasó una segunda vuelta? Que no le gustaban los debates y que no iba a asistir a ninguno de ellos. De hecho, prácticamente no recorre las calles este candidato de 77 años, que básicamente se relaciona, sobre todo a través de las redes sociales y a través de entrevistas. Muy tiktokero el señor, ¿no? Muy tiktokero. El rey del tiktok. El rey del tiktok. El mismo se llama así, lo conocen también como el viejito de tiktok. Ah, mirá. Porque, bueno, justamente llega a gran parte de la juventud a través de las redes sociales. De hecho, presenta sus propuestas a través de videos, tanto en Twitter, bueno, en tiktok, como en Instagram. No hay una estrategia detrás de todo eso, ¿no? Sí. Bien pensado, ¿no? A apuntar a la juventud, al público joven, tal vez. De hecho, una estrategia que le funcionó. Exactamente. Porque recordemos que dejó afuera a Ficó Gutiérrez, que era el candidato del uribismo, la fuerza que gobierna en los últimos 20 años en Colombia. Nos contabas entonces que la justicia ahora se pronunció. Dijo que es obligatorio que los candidatos hagan un debate. Pero, ¿qué dice Hernández? Sí, quedan a conocer. Hermández no habló. Gustavo Petro dijo, yo estoy listo para el debate. Hermández hasta el momento no. Y, de hecho, bueno, lo que había hecho era negarse. Pero dio una entrevista. Sí, dio una entrevista porque se da otra cuestión muy particular. Se fue a Miami, algo que ya había hecho cuando fue electo alcalde. El mismo día de la elección estaba en Miami y recibió el resultado desde allá. En esta ocasión dijo que lo hizo porque su vida estaba en riesgo. Aseguró que lo quieren acuchillar. De hecho, puntualmente, de esa forma se refirió. Y que cuando le garantizaron seguridad en Colombia, decidió volver en las últimas horas. Pero dio algunas entrevistas. Entre ellas, uno al reconocido periodista Jaime Bailey. En el cual le pregunta al periodista por los impuestos. ¿Qué pasa con la evasión de impuestos? Esto contestaba, Diana. ¿No vemos entonces? Se puede decir, antes de ir a la pausa, que con usted como presidente, los colombianos van a pagar menos impuestos. ¿El Estado les va a quitar menos de su bolsillo? Sí. Es que, vuelvo y repito, la gente elude porque no es capaz de pagar. Claro. Las utilidades que se generan nunca las tiene el empresario líquidas. Tiene algo en la caja y de pronto no tiene ni nada. Entonces, cuando llegan los impuestos son tan grandes que le quitan entre el 30 y el 40% lo que gana líquido. No es capaz de pagar. La locura. Eso genera la ilusión, la burla, la corrupción. Para cerrar entonces, tuyo. Básicamente, justificó la evasión de impuestos y de hecho dijo que lleva a la corrupción. El domingo, elecciones, todas las encuestas le dan entre un 46 y un 48 la victoria para uno o para otro. Es decir, ajustadísima esta elección en Colombia entre este candidato que veíamos recién, Rodolfo Hernández, y el candidato de izquierda, Gustavo Petro. Gran expectativa entonces. Gracias, Leticia, como siempre.